Para saber cómo actuar en caso de un sismo, incendio o emergencia médica, se llevó a cabo la Semana Nacional de Protección Civil en la que fueron capacitados empleados por parte del heroico Cuerpo de Bomberos. Se realizaron cursos en materia de primeros auxilios, prevención, combate de incendios y evacuación. Personal y público en general participaron en megasimulacros efectuados en los edificios de gobierno. Es importante estar preparados y fomentar la cultura de la prevención. Por ello, los cursos están abiertos a toda la población que los solicite. Con el nuevo gobierno de Ixtapaluca, más obras y servicios para todos.